Un saludo a todos, un placer estar sentando el principio de criminología, la cuarta edición de criminología, con amigos y con estudiantes, amigos ya también, en fin, y diferentes colegas de muchos años atrás. Muchísimas gracias a la presentación del director del centro, señor Xavier Hernández, amigo también desde hace 30 años, realmente, ¿no? Y, en fin, por sus palabras amables respecto, en fin, de nuestro trabajo, ¿no? Y al centro por organizar este acto, en fin, por encajar este acto en sus actividades, ¿no? Junto con otras actividades múltiples. Lamento que ayer, ayer fue los 30 años y se llevaron los 30 años en este centro de creación del centro. Yo no pude estar, lo lamento, estaba en Madrid con otra cosa comprometida y lamento no haber estado aquí con todas las personas que contribuyeron a este inicio. Luego, haré mención también a la relevancia de este centro en materia de investigación criminológica que ha tenido en España, ¿no? Bueno, para presentar este, esta edición del principio de criminología, hemos, en fin, hemos hecho una pequeña estructura académica. No se preocupen que no va a ser muy académica, ¿eh? Pero una pequeña estructura, digamos, para alternarnos, o sea, hacer como dos turnos de pequeña intervención y hacerlo un poco más ameno, ¿no? Haremos primero un comentario cada uno de nosotros sobre la historia y gestación del libro, bueno, que hemos pretendido con este libro, ¿no? Bueno, con esta nueva edición. Luego haremos una segunda parte, algo así como, no sé como tú lo has titulado, porque nos hemos puesto de acuerdo relativamente con esto, ¿no? Como novedades científicas criminológicas en esta obra y en general en la criminología, en el tiempo presente, para acabar con una pequeña conclusión que incluirá una anécdota acerca de cuando uno trabaja muy intensamente, mucho tiempo en una obra como esta, pues le pasan cosas, ¿no? Y comentaremos algunas de esas cosas que nos han pasado, ¿no? Bueno, empiezo yo, por tanto, sobre la primera parte que es historia y gestación del libro, ¿no? Esta obra, el principio de criminología 2013, es la cuarta edición de un libro que se editó por primera vez en el 99, 1999, la primera edición, una segunda edición en 2001, una tercera edición en 2006 y una cuarta edición, que es la actual, en 2013. En esta mente analítica que nos da la ciencia y la criminología y que uno va haciendo un poco metanálisis por lo que le rodean la vida, yo estaba mirando las fechas y me preguntaba, ¿cuánto pasó desde la primera a la segunda edición? Pasaron dos años. Desde la segunda a la tercera pasaron cinco y desde la tercera a la cuarta han pasado siete. Y me preguntaba, ¿tendrá que ver con nuestra edad, con que vamos cumpliendo años y cada vez somos más lentos? Porque en realidad el mundo va más rápido, ¿no? Pero nosotros hemos sido más lentos, lógicamente, en las ediciones. Entonces, las ediciones diversas de principios de criminología, y la actual así es, todavía más, constituyen un manual, o sea, intentaron ser, y lo son, yo creo, en buena medida, un manual amplio, empírico, sobre la criminalidad, la explicación de la investigación del delito, ¿no? Son manual que combinara, si se hace, teoría, las teorías, la explicación y la investigación en este campo, ¿no? Y también la investigación española. Claro, en el año 99 no había mucha investigación española, pero hoy sí que hay mucha investigación española nueva que se ha producido en los años anteriores. Es decir, en este sentido pretendimos que este manual se diferenciara, digamos, se distanciara de lo que era la tradición más común en España en los manuales jurídico-teóricos, ¿no? Que, básicamente, existaban teorías y que incluían las estadísticas como, o sea, un apartado final, ¿no?, de la investigación española, en fin, de lo que se sabía sobre el delito en una especie de estadísticas, al final, ¿no? No, no hacer esto, sino hacer una integración al modo, digámoslo así, en que se hace esto mismo en el mundo anglosajón, los manuales norteamericanos, los manuales británicos o alemanes, bueno, también en Europa, en los países que tienen mayor tradición. Por tanto, manual, empírico, amplio. El título de Principios está, es un título, digamos, copiado, o sea, traducido, digamos, traducido, copiado, copiado, traducido, en homenaje a Sácerla, inspirado, ¿no? Es que era Principal of Criminology y Principios de Criminología. Pero, bueno, realmente consideramos que Sácerla, digamos, la obra de Sácerla del año 24 era el libro más importante que había habido en el siglo XX de la crinología y consideramos que, en fin, era un buen homenaje a Sácerla ya denominar al libro de ese mismo modo como otros libros, como otros manuales, por ejemplo, de psicología, este manual de Pinillos, también Principios de Psicología, etcétera, intentando, digamos, aglutinar toda esa información científica, pero también unos principios que se pudieran derivarse o pudieran aplicarse a la realidad criminal, ¿no? Como así lo hicimos con un apartado en su día que se llamaba Principios Criminológicos Derivados y que ahora, en la nueva edición, se ha llamado de modo más ambicioso y es un todo una declaración de intenciones, se ha llamado Principios Criminológicos y Política Criminal, ¿no? Pensando que la criminología es quien tiene que inspirar las políticas criminales y no reservarse ese término solamente para el palo y tente tieso, es decir, endurecimiento de las penas que es para lo único que se utiliza, digamos, para las políticas penales de endurecimiento, ¿no? Sino políticas criminales en el sentido criminológico de la ciencia. Además, el libro desde el principio tuvo un prólogo magnífico, y que es un honor para este libro, de una persona entrañable que fue el profesor Antonio Beristain. Fue catedrático de Derecho Penal, impulsor de la criminología en España, creador del Instituto Vasco de Criminología, persona inteligentísima, sorprendente en este centro cuando hacía una charla, era increíble porque no sabía tan bien por dónde iba a salir, en el sentido de que podía aparecer una foto de no sé qué, en fin, una persona magnífica, entrañable, un ser humano entrañable y un gran defensor de los derechos de las víctimas, particularmente vinculados al terrorismo, por lo cual durante muchos años estuvo amenazado por ello también, ¿no? Y el profesor que murió hace unos años, en fin, uno, y que tenemos el orgullo de tener este prólogo con nosotros aquí, ¿no? El profesor Vicente Garrido y yo hemos colaborado desde hace 30 años, éramos muy pequeños entonces, hoy somos jóvenes, pero en fin, un poco menos, pero hemos colaborado realmente durante 30 años. Tuvimos, pues, efectivamente en 1993, 1992, creo, perdón, 1982, 82, 82, en fin, nos conocimos y trabajábamos en cosas, bueno, cercanas, ¿no? En tratamiento de delincuentes, había publicado un libro estupendo que era Psicología y tratamiento de delincuentes, ¿no? Y yo lo leí y dije, pero bueno, si este es como mi hermano, ¿no? O dije, yo soy como hermano de él, claro, tuve que conocerlo, en fin. Y desde entonces hemos colaborado intensamente en mil cosas, en la vida académica, en cursos, en viajes a dar seminarios en mil sitios, con mil anécdotas que no podemos explicar ahora, pero, en fin, divertidas. Y bueno, decidimos hacer este manual y aquí, en el año 99, pusimos en marcha este proyecto y justamente en ese momento coincidimos con otro profesor que estaba en España, Pérez Tángela, un profesor noruego, que trabajaba en la Universidad de Málaga, que estaba con la perspectiva de hacer también un manual. Y bueno, lo conocíamos, pero no tanto como para... Y hablamos de ello y dijimos, pues vamos a hacer este manual juntos, ¿no? Y lo hicimos entre los tres. Además, consideramos que era interesante porque él era de ascendencia como sociólogo, inicialmente, había venido desde la sociología a la criminología, nosotros dos veníamos desde la psicología, en fin, consideramos que era interesante esta combinación. Realmente fue muy fructífera de inicio, él ahora no ha colaborado en esto, está retirado ya de la vida académica y está dedicado a actividades más interesantes, más divertidas. De hecho, pesca tortugas en Centroamérica, ¿no? Tiene allí una casa rural, en Guatemala, tiene una casa rural, en fin, un hotel rural y bueno, se dedica a otras cosas, ¿no? El manual se ha consolidado de modo paulatino como manual más utilizado en España en los estudios de criminología, en las diferentes universidades, prácticamente en todas las universidades españolas se utiliza este manual y en algunas universidades latinoamericanas también. Por lo tanto, en eso también ha jugado un papel importante, creemos, la editorial, que lo ha editado, que es Tirado Blanc, que es la editorial más prestigiosa en criminología y en derecho, realmente en España. Y, bueno, al día de la ficha, como digo, es un manual muy recomendado, incluso por profesores, etcétera, que tienen manuales propios, digamos, lo cual, a lo que le añade creo un cierto mérito a esto, ¿no? Desde 2006, que teníamos la edición anterior, que estaba la tercera edición, fíjense la cantidad de cosas que han sucedido en España y en el mundo, ¿no? Desde 2006, que han pasado siete años, pero claro, es que ha cambiado mucho las cosas, ¿no? En términos sociales, económicos, en términos de delincuencia, en términos de terrorismo internacional o el cese del terrorismo en España, el terrorismo propio. O sea, que han ocurrido muchas cosas. De hecho, nos reíamos nosotros en algún momento comentando cómo en la edición de la edición de 2006, en algún punto, creo que en el capítulo de la economía y el delito, decíamos algo así como, el capítulo empezaba diciendo algo así como, afortunadamente vivimos el momento de menor desempleo en España, ¿no? Claro, al leer esto, en estos tiempos, la verdad, Vicente, deberíamos cambiar esto ya, ¿no? Porque quizá que no cuadra mucho con la realidad, ¿no? Bueno, y ha sido un trabajo intenso. Hacer esta obra, aunque claro, toda obra en una edición sucesiva, arranca de lo anterior, obviamente, tú lo retomas, lo rehaces, lo revisas, etcétera. Pero aquí ha habido un trabajo más intenso que eso. O sea, esto nos ha llevado más de dos años, creo recordar, más de dos años, con diferentes aplazamientos, porque claro, nunca... Hasta preguntarnos en algún momento si podíamos acabarlo alguna vez. ¿Por qué? Pues porque realmente se han hecho cambios notables en esta nueva edición en los siguientes sentidos. En primer lugar, la obra nueva tiene las mismas... O sea, las partes son muy parecidas, tiene cuatro partes. Una parte primera sobre la criminología y la delincuencia, una parte segunda sobre la explicación del delito, teorías, una tercera sobre delincuentes y víctimas y una cuarta sobre control y prevención del delito. Pero la diferencia es que hemos pasado de tener 29 capítulos, que había en la versión anterior, lo hemos reducido el número de capítulos a 24, digamos, ¿no? Lo que realmente ha dado una edición mucho más integrada, o sea, una obra más integrada. Por ejemplo, antes había dos capítulos que tocaban la delincuencia sexual, digamos. Bueno, esto complicaba un poco la cosa y ahora solo hay un capítulo de esto. Había dos capítulos de prevención, ahora solo hay un capítulo. O sea, la obra es mucho más integrada. Hemos reducido, como digo, el número de capítulos, si bien no el número de páginas. O sea, no el número de páginas. Y esto es una cosa realmente sorprendente, porque nosotros queríamos reducir el número de páginas en unas 300, ¿verdad? También para bajar el peso del libro, el peso físico, digamos, ¿no? Pero no ha habido manera y las páginas siguen siendo las mismas. Incluso físicamente parece que haya crecido un poco. Yo creo que es el papel, que es diferente, realmente. El papel ahora lo hace más grueso. Entonces, más integrado. Hay más investigación y mucha más, sobre todo, investigación española. O sea, el libro... Hemos hecho un gran esfuerzo de incorporar muchos nuevos estudios en el plano mundial, porque la investigación y criminología es tremenda en su volumen, ¿no? En todas las parcelas. También la investigación europea. La investigación anglosajona ya era tremenda hace 10 años o 15 años, pero en Europa no había tanta investigación, pero sí que ha habido un gran desarrollo en las últimas décadas o década y media, justamente coincidiendo por las ediciones de principios, debido a que se ha creado una sociedad europea de criminología que promueve, bueno, la investigación, una nueva revista, etcétera, y también una sociedad española de criminología que promueve la investigación y las universidades diversas. En fin, hay muchos estudios en la actualidad y hoy no se puede prácticamente tocar ninguna parcela de la criminología sin revisar la investigación española. Entonces, esto ha llevado a un gran trabajo de esta revisión de la investigación y también revisión de fondo. O sea, una cierta reescritura del texto que hemos realizado. Borges decía que lo peor de un texto no publicado, mientras lo estás preparando, es que tienes toda la vida para corregirlo. Y así pasa con esto, realmente. Tú tomabas un capítulo y decíamos, este capítulo todavía se puede mejorar, etcétera, ¿no? Y, bueno, ha llevado a una gran revisión de fondo de este texto. También uno no se reconoce a sí mismo cuando lee cosas de hace diez años, ¿verdad? Tú escribiste hace diez años y lo lees y dices, ¿está yo que escribía esto? Quizás estaban, a lo mejor, mejor que las que has, no lo creo, ¿eh? Que las que has escrito ahora, pero realmente no te identificas con el modo de decir, ¿no? Entonces hemos revisado. Luego también el libro incluye aspectos de didáctica y cuestiones de estudio y ejercicios de modo más amplio que hay en las antes de ediciones. Claro, es un libro para usar en la universidad y, por tanto, intenta ayudar a los profesores y a los alumnos para que tengan sugerencias de ejercicios, de preguntas, de estudios, etcétera, ¿no? Luego incluye, como ya he mencionado, este nuevo edición incluye un apartado renovado que hemos denominado Principios Criminológicos y Policía Criminal. Ya lo he mencionado esto. Pero esto es muy importante para realmente que la criminología pueda asesorar, pueda, digamos, imbuir la Policía Criminal, ¿no? Esto es un esfuerzo nuevo en el sentido de que, bueno, formalmente, académicamente hablando, ¿no? Y este apartado no está concebido, obviamente, como algo terminado donde nosotros propongamos todo lo que había que hacer en la Policía Criminal, sino como una sugerencia para que los profesores y los alumnos puedan trabajar sobre esto y generar nuevas propuestas. Pero, en definitiva, estimulando un debate en los estudiantes y en los profesores y en los investigadores acerca de qué cosas de la criminología podrían ser objeto de diseños aplicados, ¿no? También hemos mejorado, de modo importante, las imágenes y los ejemplos. Es un libro, pues, que incluye diferentes fotos, diferentes... Sí, hacerlo más ameno de los libros habituales que no tienen ninguna imagen, ¿no? Sobre todo en el ámbito del derecho o en muchos otros ámbitos también. Entonces, hacerlo más ameno en este sentido con ejemplos de imágenes alegóricas. Por ejemplo, digo porque tengo aquí algunas imágenes. Esta no era alegórica, pero... Esta no era alegórica. La alegórica la tengo aquí. Por ejemplo, bueno, esto es una imagen que intenta... Digamos, la idea que está detrás es, digamos, intentar recoger justamente una crítica al hecho de que siempre las cosas se perciban en materia de infracción humana y de conducta criminal como esta ambivalencia, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Bueno, es una figura, digamos, que estimula esta idea para justamente proponer lo contrario, que las cosas son más complejas siempre, son más... más... también interesantes y son más... Digamos, las influencias no son el bien y el mal, que esto todavía te lo preguntan en alguna vez en los medios de comunicación, es decir, ¿el mal existe? Oye, esto me lo preguntaron a Centroso 4, ¿el mal existe? Claro, esta pregunta te deja bastante sobrecogido, ¿no? Entonces, las cosas... Por tanto, imágenes simbólicas y también imágenes que hemos intentado en ese sentido, imágenes de equipos de investigación españoles para que se conozcan las personas, ¿no? Y por ejemplo, como como ejemplo, la imagen del Centro de Estudios Jurídicos, bueno, de su director y las personas de investigación, los responsables de investigación, pero también de biblioteca que están aquí, Jesús, Monse, muchas personas que están aquí, que trabajan en este centro y que este centro realmente, allí se celebraron los 30 años, fue un centro de inicio en la modernidad de la criminología empírica española. Eso es real, eso es así. Digamos, después de la transición democrática, de la guerra civil que había acabado, en fin, en la posguerra que había acabado con todos los estudios empíricos en criminología, en buena medida había, se quedó todavía una suerte de discurso teórico en la escuela de estudios penitenciarios, etcétera, pero no empírica. Por tanto, estas fotos ilustran. Y por último, por último, ya Vicente te dejó la palabra, el libro incluye algunos capítulos nuevos, se han reducido capítulos, pero también, se han integrado, pero también algunos nuevos. En concreto, hemos incluido un nuevo capítulo sobre historia de la criminología, porque era necesario. Mucha gente nos lo había dicho, que no había un capítulo de historia, sino que la historia estaba dividida en diferentes sectores. Entonces, hemos considerado interesante incorporar un capítulo 2 con la historia de la criminología. ¿Qué hace la historia de la origen? Pero también la española, hasta la actualidad, ¿no? Esto también es, o sea, no está mal que la gente, digamos que nosotros nos ubiquemos, pero también, ¿no? España está trabajando en esto, ubicarse en esa historia. Y luego también un capítulo nuevo es sobre criminología del desarrollo, criminología del desarrollo. Por cuanto que en los últimos años, todo lo que concierne a los estudios de carreras criminales, factores de riesgo, protección, etcétera, ha experimentado un, valga la redundancia, desarrollo tan importante, que había que hacer un capítulo de esto. Muy bien, pues yo, de momento... Muy bien. Bueno, después de esta estupenda introducción... Santiago, pues yo no quiero expandirme mucho más acerca del libro, porque en definitiva supongo que vosotros estaréis más interesados en que hablemos más de criminología. En lo que, en ese segundo apartado que le ha dicho, sobre la criminología actual, o que yo he puesto aquí como notas para una criminología actual. Solamente decirte que, pues debo deciros que estoy muy agradecido de estar aquí, en el Centro de Estudios Jurídicos, un lugar donde tuve la suerte de poder colaborar ya desde los comienzos. Verces, ¿verdad? Pues a mi amistad con Santiago, luego posteriormente con la primera directora, la profesora Esther Jiménez Salinas. Y, bueno, pues que para mí constituyen, pues, algunos de los mejores años de mi carrera profesional. Y están vinculados a este centro y a muchas de las personas que han tenido la amabilidad de invitarme. Bueno, dicho esto, decir que, ya que estamos en este apartado del del making of del libro, decir que realmente el libro nació en un pub de Chicago en el año 97. ¿De qué año lo publicamos? En el año 99. En el año 97. Hacía un frío que pelaba. Estábamos en un congreso de la Sociedad Internacional de Criminología y recuerdo que tomando una pinta dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un manual? Porque... Estudios no te acordabas. Ah, te acordabas. Porque realmente, realmente, bueno, pues nosotros como incipientes, investigadores y profesores, pues, estábamos siempre acudiendo a los manuales extranjeros, ¿verdad? Y realmente en España, pues, echábamos en falta que hubiera un manual que aportara una visión que nosotros creyéramos que era más moderna de la criminología. Porque hasta cierto punto, el desarrollo de principios de criminología está relacionado también, como ha comentado Santiago, con el propio desarrollo de la criminología en España, de ser una criminología más legalista, más vinculada con lo que ha sido tradicionalmente la ubicación de la criminología en España, ¿no? Más vinculada con estudios, los estudios jurídicos, con la perspectiva legal, etcétera. Queríamos una criminología más moderna, más abierta a la ciencia, en un sentido más amplio, puesto que ya en aquellos años había hecho evidente que la criminología tenía que ver al menos igual, si no más, con la psicología, con la sociología e incluso con ciencias más básicas que ahora mismo se están viendo como muy importantes, ¿verdad? Como es todo el ámbito de la neurociencia, todos los desarrollos que han ocurrido en el campo de la psicología evolucionista, las perspectivas de la criminología biosocial, etcétera. Entonces, esta idea inicial yo creo que ayuda a entender muy bien por qué este libro es un poco diferente quizá a manuales que también cumplieron o han sido muy importantes, como el manual de Antonio García de Pablos, el manual de Herrero y otros manuales que han salido quizá un poco más orientados del ámbito del derecho. Yo creo que un término que ilustra bien la dependencia de la criminología del derecho es lo que ha comentado antes Santiago. Es decir, en España, y todavía creo que esto es así, tal y como lo manejan los medios de comunicación, el concepto de política criminal viene a ser básicamente cómo se va a hacer el nuevo código penal o, como mucho, cómo se va a gestionar todo lo relacionado con las penas. Si prestáis atención tal y como se utiliza ese concepto en los medios, es básicamente eso. Y claro, eso desde un punto de vista científico no tiene sentido. La política criminal es todo aquello que incide en la frecuencia o prevalencia del crimen, en su desarrollo, en su génesis o en su extinción. Y no necesariamente, y es más, en función de la evolución de la criminología y no principalmente por lo que respeta al sistema de justicia. Porque como a Santiago le gusta decir y yo estoy muy de acuerdo, el sistema de justicia es simplemente una respuesta necesaria pero absolutamente incompleta. Ninguna criminalidad puede abordarse de una manera completa simplemente con el sistema de justicia. Otra cuestión importante es que al mismo tiempo que se han desarrollado los diferentes números o ediciones de principios de criminología, también se han ido conformando los estudios de criminología. Y en estos 15 años que han pasado, o 14 años que han pasado, hemos visto como los estudios han llegado a oficializarse. Ahora hay un montón de títulos propios. Sigue habiendo un enorme interés por la criminología a pesar de lo difícil que está el mercado de trabajo. Toda universidad nueva que se aprecie pone estudios de criminología, ya sean públicas o ya sean privadas, hay online y presenciales. Y este interés extraordinario, repito, a pesar de las condiciones difíciles de empleo posterior, lo que revelan es que hay una necesidad de que se ilumine y se investigue sobre un ámbito tan importante y al mismo tiempo tan complejo como es la violencia. ¿Y por qué? Porque está en la propia supervivencia y en el propio desarrollo de la sociedad. No quiero decir con esto que sea más importante o menos que cualquier otra ciencia o disciplina, pero es evidente que mucha de la forma en que nosotros decidimos vivir guarda una profunda relación con el tipo de medidas y el tipo de leyes que nosotros tenemos en la sociedad. Y contestar a la pregunta de por qué determinadas formas de violencia son más o menos importantes, por qué hay determinadas medidas que son más o menos eficaces, por qué hay determinados colectivos que sufren más los efectos del crimen o la violencia que otras, son preguntas absolutamente necesarias para la sociedad. Por ejemplo, hace poco leí un informe de la Sociedad Americana de Psicología que se pronunció en su división sobre violencia, se pronunció sobre las medidas que actualmente existen en Estados Unidos para prevenir la violencia derivada del uso de armas. Claro, eso en Estados Unidos es un problema muy importante, como cualquiera sabe, que sigan medianamente los medios de comunicación, pero realmente todavía, frente a esa pregunta tan tremenda, pues las medidas que se suelen tomar muchas veces no están basadas en el desarrollo de lo que es la ciencia. Y la psicología, en este caso, como parte de la criminología en su estudio de la violencia, da una serie de reflexiones muy importantes que nos indican esta tensión que tenemos entre el desarrollo de una ciencia, el desarrollo de unos estudios, el desarrollo de una profesión y muchas veces los oídos sordos por parte de la política criminal de este país y de otros muchos. En este sentido, pues, este libro intenta presentar una especie de síntesis necesariamente incompleta porque la investigación se ha disparado de manera exponencial, pero sí al menos suficientemente representativa de lo que hoy en día tiene que decir la criminología frente a alguna de las preguntas más importantes que tiene el ser humano en cuanto persona en sí misma, en cuanto ser individual, pero también en cuanto forma parte de la sociedad. Y esta es la razón por la cual nosotros quisimos hacer una obra interesante, una obra integradora, pero también fácil de leer, fácil de leer en el sentido de que hemos procurado explicar todos los conceptos que a pesar de que hay un aparato bibliográfico muy importante, pues que esto no sea un problema y entorpezca mucho la lectura. He de decir con satisfacción que algunos alumnos me han dicho que en ocasiones tienen que disputar con su padre, con su madre el libro, ¿verdad?, porque se lo están leyendo también. Pues yo le digo, pues ve, lee a tu padre que se examina por ti, si realmente no te lo deja, ¿no?, para estudiar. Y eso realmente es una gran satisfacción, ¿verdad?, que un manual que se supone que es científico para una carrera, pues también lo lean los padres o las madres por interés, pues es una cuestión satisfactoria. Bien, solamente quería decir esto, añadir también que el alma mater de esta nueva edición realmente ha sido Santiago, creo que él ha hecho un desarrollo profesional extraordinario, como ha comentado, estaba el interlocutor y amigo Javier durante tantos años, él vino de la práctica más, digamos, a pie de calle, ¿verdad?, o a pie de obra, como fue el mundo penitenciario y me parece sencillamente extraordinario la evolución que ha hecho Santiago Redondo desde la presencia más real y directa de lo que es el delito y la prisión hacia desarrollos mucho más complejos, ¿verdad?, y evolucionados desde el punto de vista académico. Yo creo que su teoría del triple riesgo y los análisis que plantea en el libro son excepcionales y creo que hoy en día buena parte de la criminología pasa por su cabeza y por las personas que le están ayudando, todas muy valiosas, ¿no? Termino pues, Santiago, y ahora vamos con la parte que estoy seguro que estarán esperando escuchar con más atención, ¿no? Notas sobre la criminología actual. Bueno, muchas gracias, Vicente, por tu amabilidad y la amistad, es esto nada más. Punto 2 que hemos dicho, hemos anunciado, ¿no? Novedades científicas de la criminología, ¿no? Novedades científicas de la criminología que se intenta recoger en el libro. Entonces aquí nos vamos a dividir en este a la limón que estamos haciendo, este toreo, bueno, entonces ya no se puede decir esto, a la limón. Vamos a dividir justamente más o menos, yo me ocuparé la parte 1 y 2, que son la criminología y delincuencia, parte 1 y la parte 2, explicación del delito, y Vicente más o menos se referirá a la parte delincuentes y víctimas, y lo tienes así previsto, ¿no? Bueno, no te salga. Y explicación, perdón, y prevención y control. Bueno, para este comentario sustantivo sobre las novedades científicas en la criminología, me voy a referir muy brevemente a, denunciándolas casi a ocho cuestiones, ¿vale? Que yo creo que son aspectos que constituyen las novedades, lo que realmente en estos años ha ocurrido y en el ámbito académico, pero también en el ámbito, digamos, de los retos incluso de la sociedad para prevenir el delito, ¿no? Y que se intenta recoger pues en esta nueva edición, ¿no? El primer punto sería, que en parte lo he mencionado, el gran desarrollo experimentado por la criminología internacional y particularmente española. Me quiero abundar en esta idea porque verdaderamente hoy el nivel que tiene la criminología española, sobre todo en la investigación, la investigación trasciende con creces, por supuesto, las aplicaciones y los usos que se hace en la criminología, que son más bien parcos o a veces tirando a ningunos, e incluso, digamos, la plasmación de esta investigación en el mundo académico universitario, digamos. O sea, gran desarrollo de la criminología española. La criminología española podemos situarla en su arranque en el año 1903, o sea, 1903, o sea, haría ahora 110 años, ¿eh? Con la creación de la primera escuela de criminología en Madrid, derivada de un primer laboratorio de criminología que hubo en la facultad de Derecho, entonces se creó la escuela de criminología por Rafael Salillas, ¿eh? Médico de prisiones, personal intelectual muy relevante de su época, que fue el primer director. Entonces, desde ese momento la criminología institucionalmente pasó escuela de criminología hasta la guerra civil. La guerra civil desaparece, por supuesto, todo esto y luego, finalmente, después de la guerra civil, en los años 50 se crea la escuela de estudios penitenciarios, que sería el, digamos, quien recoge el testigo de aquellos estudios anteriores, dado que la escuela inicial de criminología se había conectado con el Ministerio de Justicia, o sea, con prisiones, la inicial escuela, pensando que los fundadores de prisiones eran los que tendrían que realmente ser formados más intensivamente en criminología y en las ciencias criminológicas. Después viene la transición democrática y este centro donde estamos hablando, y esto es magnífico, ¿no?, poder decirlo así, pero porque es real, ¿no? Este centro constituyó el inicio de la nueva investigación empírica en criminología desde el año 83 y en los años sucesivos, porque en ese momento no había más que este centro, quitando la escuela de estudios penitenciarios, que tenía algunos estudios también, es verdad, y tenía una revista, ¿no? La revista fundamentalmente era teórica, interesante, relevante, pero teórica, ¿no? Y luego algunos estudios sueltos que había en universidades, en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, etcétera, había algunos estudios que se habían hecho por profesores o equipos de investigación. Pero realmente este centro fue el inicio de la criminología empírica en España y luego tomaron el nuevo testigo de otras universidades. Por ejemplo, ha contribuido de modo muy importante la Universidad de Málaga con el centro de investigación, el centro del Instituto Andaluz de Criminología en Málaga durante los años 90. Los años 80 el centro de estudios empieza, los centros de estudios jurídicos, años 90, el centro de estudios jurídicos sigue obviamente hasta hoy con su investigación, pero aparece en escena la Universidad de Málaga, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Barcelona, País Vasco, actualmente, pues, Murcia, Elche y muchas universidades, decente lo he comentado, que hoy están haciendo criminología. Por lo menos en apariencia. Bueno, todos la hacen, la que la hacen, ¿no? Pero aquí realmente este, digamos, y ahora me refiero a lo negativo, o sea, en este punto de gran desarrollo de la criminología española en la Universidad de Málaga, esto es todo lo positivo, ¿no? ¿Qué es lo negativo? Desde mi punto de vista. Vicente ha hecho ya mención un poquito a ello, ¿no? Primero, la inercia o rémora importante que supone la vinculación de la criminología española con el mundo del derecho. Y también si lo estuviera vinculado al mundo de la psicología o de la sociología de una manera directa también lo sería. O sea, la criminología, desde mi punto de vista, requiere autonomía, requiere independencia, requiere posibilidad de desarrollo y de madurez. Y el mundo del derecho, que fue un gran padre para la criminología, o una gran madre, o ambas cosas, ¿no? Y que la mantuvo viva durante muchos años donde nadie la quería, nadie se ocupaba de hecho, el mundo del derecho la cuidó, la mimó, ¿verdad? Y la hizo madura y la trajo. Bueno, la trajo hasta aquí, ¿no? Pero claro, de buenos padres y buenas madres es dejar que los hijos crezcan y se independicen, ¿no? Y no crear lazos patológicos y malas, digamos, vibraciones, ¿no? Y realmente yo creo que la criminología hoy tiene una rémora, ha de arrastrar, digamos, una serie de cosas negativas que viene de no todas las personas, por supuesto, académicos, profesores, etc., pero de muchas personas del mundo del derecho y de otras disciplinas, de la psicología, de la sociología, que sin estar dedicados a la criminología, ¿verdad? Sin estar dedicados a la criminología, sin a veces haberse enterado ni de lo que es la criminología, ¿verdad? Pues participan de ella y claro, la convierten en algo anodino. O sea, cuando alguien va a hacer criminología y no sabe nada de criminología y tampoco le interesa mucho, pues claro, habla de otras cosas, habla de lo suyo. Y hay gente que habla de lo suyo allá donde vaya, le da igual el contexto, ¿no? Que no adapta a nada, ¿no? En fin, yo creo que esto es un problema que habría que resolver y que habría que entre todos, ¿no? No sé bien cómo se resuelve, ¿verdad? Porque esto requerirá algún desgarro, pero a veces la vida requiere desgarros también, ¿no? Pero habría que resolverlo porque si no, o sea, las ilusiones que hemos puesto tantas en este desarrollo de la criminología, todos nosotros, muchas personas que estéis aquí, que hemos participado en la creación del libro blanco, en la creación de los planes de desarrollo de la criminología, se ven frustradas, ¿no? Cuando tú ves luego lo que ves, ¿no? Y yo creo que muchos alumnos que estéis aquí también, pues veis lo que veis en las clases, ¿no? Y veis en las clases y en fin, en general, y uno, a ver, pues realmente, o sea, la criminología requiere esto. Esto es un reto importante. Y otro reto muy importante es el encaje profesional de la criminología. O sea, el encaje profesional. Claro, teniendo en cuenta que los tiempos son muy malos para este encaje profesional, en el sentido de la administración pública, que la criminología se ha desarrollado en la academia cuando no se contratan, cuando no se crean plazas, cuando no hay oposiciones. Entonces, bueno, por tanto, esto habría que trabajarlo de mil maneras. Yo animo mucho, sobre todo a los estudiantes, con gran imaginación, ¿no? Para generar nuevas maneras de ver la realidad del control y de la prevención, que no sean las viejas maneras que se arrastran desde los tiempos de Hammurabi, ¿no? Que es, cuando dice uno, si uno roba que le corten la mano, ya, pero miren ustedes que esto, que sí, esto es muy antiguo, ¿sabes? Entonces, si el violador hace no sé qué, que lo castren, que el otro, en fin, este tipo de cosas habría que superarlas. Y ahí está el encaje profesional de la criminología, yo creo, desarrollando nuevas maneras, ¿no? Segunda idea, iré más rápido. Dime la delincuencia en sí, las cifras de la criminalidad. Yo creo que aquí ha ocurrido, esto se dedica al capítulo 4, entero a esta cuestión, comparando fuentes de información sobre el delito en España, internacionalmente, etc. Pero la constatación fundamental sobre la delincuencia en la década de los 2000 hasta ahora es que la delincuencia ha bajado en todo el mundo donde hay datos sobre la delincuencia. La delincuencia se ha reducido, se está reduciendo o como máximo está estacionada, no se está incrementando. Y esta es la realidad también en España, también en España, para la delincuencia juvenil y para la delincuencia adulta. Más allá de que se infraccionen las cifras creando permanentemente nuevas conductas infractoras. Esta es otra cuestión, pero esto no es que la delincuencia aumente. Los gobernantes, decía Becaría, que no saben gobernar, lo que hacen es poner como delitos aquello que no son delitos, decía Becaría, los verdaderos delitos. Entonces la delincuencia ha bajado, se ha reducido, incluido en nuestro caso, durante la crisis económica. La delincuencia ha bajado. Por lo tanto, esto, claro, ¿con qué contrasta? Contrasta con la exageración constante de la delincuencia, con el espectáculo mediático sobre ello, con el falseamiento de la información, con una continua afirmación rudimentaria o negación de las cosas positivas que hay, por ejemplo, sobre las prisiones. Yo todavía estaba en una cosa de la tele, que es muy un ámbito. Entonces, la afirmación de todos allí era, como todo el mundo sabe, la rehabilitación. Las prisiones no rehabilitan a nadie. Eso es falso. Eso es falso. Usted no puede decir eso en estos tiempos. O sea, porque lo había dicho el periódico anterior, usted solamente lee el periódico o la tele de al lado, ¿no? Entonces, la exageración, el falseamiento, el espectáculo y la intolerancia y el todo vale. El todo vale. O sea, estamos en una situación en que no pasa nada. O sea, mucha gente nos ha regalado las vestiduras. Si el señor Miquel Ricard, que es muy malo, muy malo realmente, que hizo cosas terribles, obviamente, ¿no? Pero tiene noticia de que está durmiendo por la vía de Masanet-Masanas, ¿verdad? Porque nadie le da una pensión. Y esto parece como normal. O sea, la exclusión y el aislamiento de la gente parece como algo, en estos tiempos, normal, ¿no? Bueno, gente que dice que es normal. Entonces, el todo vale. Yo creo que frente a esto habría que plantear quimioterapia. Tercera cuestión. Aproximación. O sea, ha habido, en estos años pasados, ya voy a una cuestión más teórica, ha habido una aproximación entre las teorías clásicas del delito, conceptualmente, y las teorías de la oportunidad. Las teorías de la oportunidad, la quimioterapia ambiental. Un acercamiento en el sentido de que ambas se refieren, verdaderamente, a la cuestión de la decisión humana respecto de los delitos. Unas enfatizan más la decisión, la quimioterapia clásica, y otras ponen mayor énfasis en el ambiente que es, o sea, en la oportunidad delictiva, ¿no? Pero ha habido una confluencia. Lo hemos reflejado así, recogiéndolas en un capítulo común, ¿no? Ahora bien, la criminología ambiental, que es muy relevante, muy importante en la actualidad, en el mundo, en la criminología tanto teórica como aplicada, el problema, y antes lo comentábamos con el director en su despacho unos momentos antes de bajar aquí, es como esto se está malinterpretando y llevando toda la criminología ambiental a menos programas de seguridad, a menos programas de seguridad. Resulta que, para, o sea, se reinterpreta cuando la criminología ambiental nos dice, mire, es que a veces poner una luz de un color o de otro tiene efecto sobre el delito. Claro, pero esto no es lo mismo que decir, o sea, vamos a inventar mil chismes y maquinillas para controlar a todo el mundo, ¿verdad? Como en los aeropuertos, ¿eh? O sea, todo chisme que se nos ocurra va a ser de control a partir de ahora, ¿no? Claro, por supuesto, chismes y maquinillas son todas muy caras y que dan muchos beneficios, ¿no? O sea, todo se está llevando a la seguridad. Y realmente esa no es la perspectiva que la criminología ambiental tiene. Como no la tenía la teoría de las ventanas rotas, cuando se hicieron las políticas de intolerancia generales o de tolerancia, llamada tolerancia cero, ¿no? O sea, es decir, una visión adecuada de la criminología ambiental para hacer buenas aplicaciones. Cuarto, ingente desarrollo científico de la criminología biopsicosocial. Vicente lo ha mencionado. Hay en la investigación cientos de estudios nuevos que tienen que ver con cerebro, con neuroendocrinología, con genética de la conducta. Todo esto no tiene todavía implicaciones aplicadas importantes, pero en un futuro, yo creo que la gente más joven en esta sala que se dedica a la criminología podrá tenerlas, podrá verlas, ¿no? En fin, y esto hay que atender a este mundo, digamos, de la investigación más básica. Quinto, consolidación de las teorías clásicas del aprendizaje social, del control o los vínculos sociales y de la tensión. Esas teorías siguen siendo pálidas. O sea, la investigación, ha dicho esto, es un conocimiento sólido. Que la gente aprenda delinquir imitando. Que el delito se mantiene por reforzamiento social, básicamente. Eso es un conocimiento sólido. Y que de ahí se derivan muchísimas aplicaciones. Que los vínculos sociales retienen, inhiben el delito. Que los vínculos sociales, y no la exclusión social, como algunos pretenden, inhiben el delito, los vínculos sociales. Esto es un conocimiento sólido. Y que la tensión social creciente que afecta a las personas es un antecedente del delito. Y por tanto, hay que tener cuidado socialmente con las situaciones de marginación, con las situaciones de desempleo prolongado, con las situaciones de penuria de muchas personas, o de estrés social a gran escala. Sexto, ascenso de la tecnología del desarrollo. Se ha producido un incremento importante del conocimiento sobre la tecnología del desarrollo, que se refleja en este libro, lo que nos ha llevado a un nuevo capítulo sobre este particular. Todos los estudios sobre carreras criminales, sobre factores de riesgo, protección, inicio, escalada, desistimiento del delito. Todo eso es un gran ámbito de la tecnología actual. Siete, convergencia de las teorías críticas que en su día fueron muy aguerridas, una lucha contra la criminología clásica o científica. En estos años se ha producido un encuentro de la criminología más crítica y más cuestionadora, de las estructuras sociales, de los procesos de marginación social como origen del delito, y también de los mecanismos de control, la criminología crítica, con la criminología científica, de tal manera que hoy la mayoría de las personas que trabajan en criminología pueden ser etiquetados bajo esta denominación de realismo crítico. Realismo crítico, o sea, muchas personas que trabajan o trabajamos, me sentiría identificado en eso, en criminología, creemos que el método que debemos utilizar es la ciencia, obviamente, pero a la vez desconfiamos de lo que ocurre en la sociedad. Y tenemos que desconfiar, y de los mecanismos de control, porque los mecanismos de control se les va a menudo la mano. Es así, se les va a la mano, encarcelan a más gente de la que deben, etc. Entonces, convergencia de esto. Y por último, ocho, más de futuro. Yo creo que hay una necesidad urgente de un replanteamiento y una renovación de las políticas criminales, en consonancia con la criminología. O sea, tiene que venir un nuevo modo de orientar las cosas de otras formas, que no las tradicionales, porque las tradicionales ya sabemos que dan de sí, lo tenemos ahí a la vista, ¿no? Y pongo un ejemplo de esto que estamos trabajando en una clase de cuarto de criminología, ¿no? O sea, necesitamos imaginación criminológica para nuevas soluciones. Por ejemplo, ahora, el ejemplo que quiero ilustrar esto. Tenemos un problema en toda España, en Cataluña, en Barcelona en particular, con la escarcelación por razón de la anulación de la adopción a paro de delincuentes supuestamente que podrían tener alto riesgo. Y lo cual produce un espanto colectivo muy importante y una alarma ciudadana extraordinaria y un engrandecimiento de esa alarma por algunos medios de comunicación, que siguen a este señor que no le dejan dormir en ninguna pensión, lo siguen por la vía con la cámara, ¿verdad? Según va durmiendo donde puede. Eso es tremendo, ¿no? Y con lo cual se exagera todavía más las cosas. Bueno, aquí tenemos un problema grave. Entonces, y nadie hace nada sobre esto. Entonces, no sería, mi pregunta es, no sería el momento, y hay estudiantes aquí que estamos trabajando en eso, pero también están aquí el vicepresidente de la Sociedad Española de Criminología, de la FACE y de la Catalana, etc. ¿No sería el momento de hacer una oferta a la sociedad española sobre este particular, catalana en particular, nosotros aquí, sobre este particular, decirle, mire, nosotros tenemos conocimientos para montar un nuevo, podríamos decir, servicios criminológicos comunitarios. Y vamos a ocuparnos de este problema. Vamos a intentar reintegrar a estas personas, vincularlas, vincularlas socialmente y controlarlas también, ¿no? Vamos a hacer esta tarea, que no la va a hacer nadie, ¿eh? Bueno, esto tenía mucho que hablar y no es el momento, pero requiere, o sea, quiere decir, nuevas cosas, porque para repetir lo mismo no hace falta. O sea, y nuevas cosas cuando las necesidades sociales las requieren. Y este es el momento que, desde mi punto de vista, habría que aprovechar para esto en concreto, ¿no? Bueno, aquí, el paro. Muy bien. Estupendo. Pues, lo tenemos que dejar unos minutos, ¿verdad?, para estas preguntas. Yo voy a ser también muy breve. Voy a retomar mi parte conectando con la suya. ¿Qué es lo que sucede cuando determinadas medidas no están basadas en una buena política determinada? Hace poco leí un artículo en el New York Times donde se reflexionaba acerca del efecto de la encarcelación masiva que se había desarrollado en Estados Unidos en los últimos años, como parte de todo aquel modelo que se denominó tolerancia cero, ¿verdad?, que Santiago analizó muy bien en su libro Intolerancia Cero. La cuestión es que, claro, los Estados Unidos han llegado a tener dos millones de presos, contando las cárceles locales, estatales y federales. Dos millones de presos para 250 millones de personas, o 270. Comparado con España, creo que hay 100.000 presos, 80.000. Y somos 45 millones. La tasa es verdaderamente abrumadora. Bueno, el asunto es, para no hacerlo muy largo, reflexionaba diciendo que ahora se habían encontrado con un problema y es que un porcentaje enorme de los presos son afroamericanos o negros, como le llamemos, que no sé lo que se habla políticamente correcto o de color. En fin, gente que vive en suburbios, en situaciones, porque sabéis que ahí hay un problema grave de discriminación, a pesar de todo. Entonces se encontraban ahora con que muchos hogares tenían niños que crecieron sin padres. Porque sencillamente un montón de presos negros estaban en las cárceles. O sea, eran padres de los chicos. Entonces, claro, lo que tapamos por una parte lo estamos destapando por otra. Porque si ponemos tanta gente en la cárcel y por ello dejamos cientos de miles de chicos sin padres, podemos estar creando otro problema. Lo digo porque esto que ha planteado Santiago es una realidad. Las medidas que no se piensan y no se basan en la investigación pues pueden ser quizá electoralmente rentables, pero no a lo mejor sostenibles desde el punto de vista de cuáles son sus objetivos fundamentales. Entonces, concluyendo, en ese artículo se pedía una reducción de las tasas de encarcelamiento en Estados Unidos que parece que se está empezando a producir aunque probablemente por motivos económicos, no por otra cuestión. Bien, esto lo comento porque digamos que la parte que tengo que comentar aquí tiene que ver con la prevención. Y sobre este punto me gustaría... Yo voy a hacer ahora porque he seleccionado dos temas. Voy a hablar ahora sobre la prevención y luego hablaré sobre la figura del delincuente. Con respecto a la prevención, el libro termina haciendo una pequeña revisión de un libro extraordinario y yo creo que en muchos sentidos bonito, ¿verdad? Como es el libro de Stephen Pinker, este científico reconocido de la Universidad de Harvard que escribió el libro que está traducido ya en español Los mejores ángeles de nuestra naturaleza donde basándose en una ingente información estadística desde los tiempos históricos hasta la actualidad llega a una conclusión que a muchas personas sorprendió y él lo plantea en el libro. La violencia ha disminuido en una perspectiva amplia desde el origen de los tiempos desde el desarrollo del ser humano. Claro, esto parece sorprendente porque todos tenemos en la mente los conflictos que existen ahora, el auge del terrorismo a partir sobre todo del 11 de septiembre, por supuesto, todo lo que ocurrió el siglo pasado, las guerras mundiales, etc. Sin embargo, los datos son concluyentes y tal y como yo entiendo y he procurado seguir las críticas al libro, no ha habido ninguna crítica razonada que negara ese acerto. La humanidad en su conjunto es cada vez menos violenta, cada vez menos criminal. A modo de ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. Gengis Khan en su guerra y en la expansión del Imperio Mongol mató a 40 millones de personas, pero con una población infinitamente inferior a la que existía actualmente, como es lógico, lo que estabas hablando creo recordar, del siglo XII, del siglo XIII y había mucha menos gente, como es lógico, del siglo XX. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, y esto es algo que Santiago ha comentado, que se ha de pasada, sencillamente hoy en día los medios de comunicación son omnipresentes, son de una voracidad extraordinaria. nunca hasta ahora habíamos sido objeto, y digo objeto en el sentido de ser víctima de, o ser elemento pasivo de lo que es la interacción, de esta, digamos, fiebre por informar en cada momento, sea o no verdad lo que se diga, pero en todo caso hay que rellenar montones de horas en mil cadenas por internet, por teléfono móvil, por lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hoy en día cuando se mata alguien en Lima, tú lo tienes como noticia y lo sabes. ¿Esto cuándo ocurrió? A modo de prueba, no experimental, esto ha sido un estudio de caso, le he traído hablando con mi madre, ya tiene 90 años, pero todavía tiene bien la cabeza, porque observo que nunca olvida cuando juega conmigo a las cartas, quién tiene que llevar, salir, lleva bien las cuentas en las cartas, le pregunto, oye mamá, le digo, ¿tú te acuerdas de la segunda de la realidad? Claro, mi madre tiene 90 años, se acordaba perfectamente, dice sí, yo tenía, me parece que tenía 14, 15 años, y le digo, ¿y tú recuerdas que vivieras en un mundo que estaba rodeado literalmente por la guerra? Y dice no, porque ahí lo que teníamos, bueno, por supuesto que era otra época, había, como es lógico, una censura, etcétera, pero sencillamente la única información que había era el periódico a la radio, es decir, literalmente, España vivía en medio de una conflagración mundial y por supuesto que tú notabas los efectos, ¿verdad?, de la carestía, del razonamiento y de todo aquello, pero la impresión que se producía no era que el mundo estaba estallando, era tu mundo, era tu mundo inmediato, era el razonamiento, era encontrar trabajo, era protegerse del frío en el crudo invierno, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no podemos analizar el fenómeno del crimen hoy en día y la percepción del mismo sin tener en cuenta que los medios de comunicación hoy en día nos están acompañando en todo momento, en cualquier circunstancia, en el autobús, en el dormitorio, en cualquier sitio y eso ha de ser un factor tomado en cuenta porque yo creo que los políticos cada vez están más dependientes de su imagen y de cómo esas imágenes llegan a los medios de comunicación y a partir de ahí al pueblo, ¿verdad? o a la gente. Entonces, una cuestión que yo creo que desde el punto de vista de la prevención de la criminología debería estudiar de manera muy detallada es de qué modo la interrelación que se produce entre el hecho real delictivo y la política criminal, el modo en que la sociedad gestiona ese crimen se elabora. Ese diálogo, esa relación que se establece entre el hecho en sí y cómo ese hecho es luego vivido y trasladado a la sociedad es de una enorme importancia. Desde mi punto de vista, ya no basta que la criminología estudie el delicto en el sentido clásico. Tiene que estudiar necesariamente cómo esa representación luego es vivida, es analizada, es considerada dentro de lo que es la sociedad porque sencillamente ahora tenemos un elemento que antes no existía y es lo que se ha llamado la sociedad y la información con todo lo que esto supone. Claro, esto tiene cosas buenas, tiene cosas malas, también tiene efectos positivos, lo digo porque no todo, ¿verdad?, se plantea como un problema y que me lleva a señalar la segunda parte de esta intervención mía, que es la figura del delincuente. Mirad, durante todos estos años se ha producido una tendencia divergente pero al mismo tiempo muy interesante. Por una parte, la investigación se ha centrado más en los determinantes de lo que podríamos denominar delincuente persistente, ¿verdad?, serio, grave, delincuente de carrera, como también se llama en criminología, es decir, aquella persona que realmente explica muchos delitos y algunos de los delitos más violentos porque una de las grandes conclusiones de la criminología del desarrollo en definitiva no es sino la criminología que estudie el desarrollo de la vida del sujeto desde el año cero estudiando los elementos de riesgo ya en el propio seno materno hasta el desistimiento final, hasta el final de su carrera delictiva pues, bien, uno de los elementos o una de las conclusiones más importantes de la criminología del desarrollo es que hay unos pocos delincuentes que explican muchos delitos es decir, la delincuencia no está distribuida de manera equivalente de la misma manera que tampoco le está la victimización es decir, también hay personas que tienen mucha más probabilidad de sufrir delitos que otras esto ha llevado a un estudio muy importante en la criminología del desarrollo que también se ha ido combinando con el estudio de la psicopatía pero yo creo que se ha producido algo muy importante en estos años acerca de la psicopatía hace 15 años o 10 años básicamente se hablaba de la psicopatía para hablar del asesino en serie del asesino múltiple del violador reincidente y sábico etc. en estos últimos 10 o 15 años se ha producido una expansión del concepto que yo creo que ha sido positivo ha sido positivo porque ha señalado la importancia de variables que están definiendo precisamente el constructo de la psicopatía y que son enormemente relevantes para la criminología en general porque si pensáis bien en realidad ¿qué conforma el trastorno de la psicopatía? lo que conforma el trastorno de la psicopatía son dos grandes digamos conjuntos de variables por una parte lo que podemos considerar variables de personalidad en un sentido estricto o restringido y por otra parte lo que podríamos denominar variables más exploradas hacia el ámbito del estilo de vida o del comportamiento lo que define la psicopatía básicamente es por una parte lo que podríamos denominar genéricamente la insensibilidad emocional es decir la dificultad para verte concernido por lo que le sucede al otro la falta de empatía las emociones superficiales la falta de conciencia o de sentimiento de culpabilidad y junto a esto una cierta tendencia o una tendencia notable a verte por encima de los demás el narcisismo eso es básicamente la personalidad de la psicopatía y por otra parte estaría el segundo aspecto que es el que más aparece en lo que podríamos denominar la psicopatía identificada la psicopatía más criminal la que forma parte de lo que es el submundo del delito la que está fundamentalmente en las cárceles estaría un modo de comportarse caracterizado por una profunda irresponsabilidad en el sentido de no considerarse concernido por reglas ni normas una capacidad para buscar continuamente situaciones nuevas y venturosas que le proporcionen excitación y la tendencia a explotar y a manipular y a herir a los otros lo que sería la conducta antisocial pero claro si lo pensáis bien estos constructos son constructos importantísimos para los delincuentes en general porque la falta de sentimiento de culpa esto es algo muy importante todos lo estudiamos los delincuentes todos distorsionan la realidad unos tienen más culpa que otros pero todos distorsionan la realidad ya lo describió David Matza en su teoría de la neutralización las distorsiones los mecanismos para justificar tus actos esto los delincuentes por definición lo hacen ¿qué ocurre? que en el psicópata es más profundo porque el psicópata no necesita distorsionar la realidad distorsiona la realidad quien necesita proteger su sentido positivo del yo su sentido de buena persona de sus actos entonces la distorsiona así el periodófilo dice no estoy abusando de un niño le estoy dando cariño el terrorista dice no soy un asesino de masa soy un libertador de mi pueblo en fin dependiendo del tipo de criminal que actúe pues utiliza una distorsión pero esto el psicópata no lo necesita puesto que él viendo la diferencia entre el bien y el mal sencillamente a él no le importa entonces no tienes que proteger tu autoestima e igualmente en el núcleo de lo que podría ser el aspecto del comportamiento y la responsabilidad la tendencia a explotar o aprovecharse de los otros el estilo de vida impulsivo y antisocial eso forma parte también de todo tipo de delincuentes que tienen una parte importante de sus vidas que se dedican a delinquir entonces lo que ha ocurrido es que se ha producido una profundización de lo que significa la psicopatía de sus factores que están detrás de su desarrollo todo esto además de manera muy importante con el desarrollo de la neurociencia que sencillamente ha sido extraordinario y ahora no me puedo detener en esto ya al mismo tiempo iluminado muchos de los grandes factores que están detrás desde el punto de vista de lo que es el desarrollo individual y próximo de la carrera delictiva más profunda y más desarrollada por ejemplo y esto lo vinculo con la prevención una de las líneas de prevención más interesantes que hay en la actualidad es llegar a discriminar entre todos los niños que son diagnosticados de un trastorno de conducta trastorno disocial o trastorno negativista desafiante según el SN4 no sé cómo estarán el SN5 ahora mismo bueno tratar de discriminar aquellos niños que presentan una conducta disocial en el sentido de una conducta antagonística de oposición a las normas a los profesores pero que puntúan bajo en el factor de insensibilidad emocional de aquellos otros niños que obrando de la misma manera que estos anteriores es decir siendo desobedientes impulsivos agresivos oposicionistas además no tienen capacidad o al menos no lo han desarrollado para sentir empatía hacia los otros para tener emociones profundas en definitiva lo que se ha definido como el núcleo duro de lo que una persona cuando es adulta desarrollará si le vamos a aplicar el diagnóstico del psicópata y esta investigación hoy en día es muy intensa muy profunda muy importante y está realmente revelando algo que nace precisamente de la profundidad del estudio de lo que significa la psicopatía en estos últimos años también hay muchos ahora muchos o un número importante de investigadores que están desarrollando programas para prevenir justamente ese desarrollo del factor insensibilidad emocional en los niños con objeto de evitar que cuando lleguen a la edad tardía juvenil o a la edad adulta realmente lleguen a desarrollar la condición de la psicopatía y hay algunos datos muy interesantes que señalan que niños que han sido sometidos a determinados programas su puntuación en el factor de insensibilidad emocional disminuye con el tiempo y también su conducta antisocial bien paradójicamente con este término o de manera divergente durante estos últimos años se ha producido también un interés y por eso hablaba de que también los medios de comunicación pueden hacer un efecto positivo pero que en todo caso la criminología debería tomar este punto de manera importante con lo que hoy en día es el nuevo tipo de delincuente el nuevo entre comillas ¿verdad? porque ya Schafferland lo señaló como delincuente de Cueblo Blanco en definitiva el delincuente que se dedica al crimen organizado delincuente de la corrupción el delincuente financiero es evidente que la crisis económica de estos años que coincide básicamente con el tiempo pasado desde la aparición de la última edición de la penúltima edición del año 2000 hasta la actualidad pues ha tenido una serie de consecuencias y una consecuencia que ha tenido ha sido que mal o bien ha habido una cierta reacción en la gente frente todas aquellas personas que sin ningún tipo de vergüenza y con descaro se han dedicado a esquilmar a los a los electores ¿verdad? esto se ha producido en todo el mundo no sé si conté la última ocasión que estuve aquí para mí para mí un efecto ha sido paradigmático ¿verdad? Bernie Madoff responsable de el origen probablemente de la crisis mundial al menos en Estados Unidos que provocó a través de un esquema Ponzi ¿verdad? bueno pues la miseria de cientos de miles de familias en Estados Unidos y de manera indirecta en otros lugares pidió cuando cuando fue sentenciado pidió a través de su abogado al juez que dado que él tenía 72 años que la pena no superara los 15 años para que así los últimos años de libertad ya en la calle en libertad condicional lo pudiera pasar con su familia el fiscal se opuso explicando los graves daños que había producido a la economía del país la actuación de Madoff he de deciros para que os hagáis una idea de cuál fue el daño que hizo Madoff que es que el otro día leí estoy siguiendo los posteriores del caso que todavía continúa JP Morgan que fue uno de los bancos que subvencionó económicamente la actividad de Madoff ha llegado a un acuerdo para no ser perseguido por la fiscalía de Estados Unidos y va a dar 2 billones de dólares como compensación hay una firma de abogados que es la que lleva la mayor parte de los afectados que ha conseguido en indemnización 9 billones de dólares una parte de indemnización 9 billones de dólares simplemente pensar en la cantidad absolutamente inimaginable que robó solo Madoff solo Madoff bueno pues total que el fiscal dijo no 50 años y el juez se lo pensó el fin de semana y vino el lunes y dijo 150 años 150 años y ahora voy a unirlo esto con la psicopatía porque lo que me encantó fue la respuesta de Madoff le dijo oiga usted me ha tratado peor que un asesino en serie le contestó Madoff y le dijo lo que usted ha hecho no ha derramado sangre de manera directa pero en términos de dolor y sufrimiento con el que va a dudar que es inimaginable bueno a ver esto lo explico porque quiero significar que se ha producido un cambio importante creo yo y de hecho también aparece en el libro en lo que es la delincuencia organizada hoy en día ahí cada vez yo observo seminarios y aspectos sobre este nuevo delincuente entre comillas ¿verdad? el delincuente que hace de la corrupción de la estafa de la ingeniería financiera su modus vivendi y que ha actuado en España y en muchos lugares del mundo con una gran indulgencia por parte del Estado ¿por qué? porque la percepción del crimen hasta ahora como lo verdaderamente fuerte y duro es esto son los casos que son verdaderamente sangrantes pero claro la existencia de Ricardo la existencia del loco de Chándale etcétera no significa que la persona que ha arruinado a 300.000 familias sea un delincuente menor ¿cómo medir el dolor? ¿cómo medir el sufrimiento? es difícil esto está claro que cuando matan o violan a una persona es un sufrimiento inmenso pero cuando todo el trabajo de tu vida se queda en cero eso ¿entendéis? el sufrimiento es difícil de medir y hay muchas formas de sufrir y de obrar de manera antisocial yo creo que el capítulo remozado sobre criminología organizada está planteando también una tendencia muy importante que se ha expandido en los últimos años ¿quién es este tipo que teniendo en el banco 500 millones de euros quiere tener 400 millones más? ¿cómo se desarrolla alguien así? ¿cómo es capaz que actúe de esta manera tan solapada y en un motivo tan negligente? ¿en qué medida el mundo ha permitido que personas con tal grado de corrupción controlen las finanzas la economía y en muchos sentidos el destino de millones y millones de personas? ¿cómo hemos llegado a esto? es una pregunta puramente criminológica puesto que se trata de sujetos que generan un daño extraordinario a la sociedad y yo creo que esta tendencia acerca del estudio de la delincuencia de una manera paradójica como en el caso de Madoff conecta con la psicopatía porque lo que está revelando es que a pesar de que la violencia en un sentido amplio en términos de homicidios ha disminuido en una perspectiva global a lo largo de la historia de la humanidad sin embargo durante la última parte del siglo XX y durante la primera parte del siglo XXI esto ha coexistido con una especie de encubramiento de un nuevo tipo de criminal que probablemente tenga rasgos de psicopatía pero que no se define por ser un asesino en serie por ser un violador de niñas sino que se define por ser un violador de las carteras de las economías de millones y de millones de personas y si lo pensáis bien tiene mucho sentido el otro día escuché como alguien que estaba que era responsable de las preferentes del Caja Madrid se jactaba del engaño que estaba sometiendo y a la ruina de miles de personas de cientos de miles de personas no sé si vosotros visteis la noticia no sé si fue ayer o en taller porque aparecían los correos electrónicos claro eso es una cosa tremenda eso es una cosa tremenda eso indica insensibilidad emocional eso indica manipulación eso es extorsión eso es camuflarte como lo hace el buen psicópata entonces yo creo que la criminología ahora está viendo como hay una clase de personas en las altas esferas que tienen rasgos de la psicopatía pero que han sido capaces de generar un autocontrol que no la tiene el psicópata típico no la tiene el loco del Chana no la tiene Ricardo no la tiene los que habitualmente aparecen en los es un psicópata con mayor capacidad de autocontrol con un factor uno de insensibilidad emocional falta de remordimientos falta de conciencia muy poderoso pero con un factor dos debido a que ha podido estudiar y a que tiene un mejor ambiente con un factor dos mucho más integrado esta persona delinque corrompe acaba con democracias con la economía de medio país pero lo hace desde los despachos desde su contacto con la política sin encomendarse ni a Dios ni a Leablo ¿verdad? en fin hay tantas cosas que comentar de la criminología y que podréis encontrar si lo queréis pedir de regalo para Reyes en este libro que verdaderamente nos comeríamos todo el tiempo ¿verdad? hasta que nada muchas gracias bueno pues ahora viene la parte graciosa de hoy concluimos de una manera Ricardo si acabamos con la psicopatía nos iremos tristes a comer y probablemente nos siente peor la comida haremos un pequeño punto final anecdotario de la creación de un libro como este porque pasan cosas o sea la creación el desarrollo de un libro como este pasan cosas Vicente no está al tanto de lo que voy a presentar ahora y algunas cosas le implican a él por ejemplo bueno ya lo hemos dicho un trabajo muy duro prolongado mucho tiempo lo que ha supuesto desde el punto de vista personal es verdad posponer muchas cosas colmar todo tu tiempo con lo mismo incluido digamos estar ajeno a la familia mi hija me pregunta y esto lo vais a acabar algún día también me pregunta ¿tú lo vais a acabar algún día? otra vez me dice es igual porque acabaréis esto y empezaréis con otra cosa o sea pero en fin o sea trabajo duro entonces en ese tránsito pues ocurren cosas por ejemplo cuando una dificultad de este libro fue incorporar toda la cuestión de las fotografías ¿no? porque lleva muchas fotos y en fin y tenían que ir en el sitio y tenían que llevar un pie etcétera ¿no? entonces esto coincidió estábamos en ello ¿no? pero coincidió que yo unos días cuando estábamos en la maquetación no estuve fuera ¿vale? no estaba fuera y entonces le dije a Vicente por favor encárgate tú de todo de esto de lo mío también de mi parte de organizar esto lo que yo tenía que hacer entonces Vicente hizo ese encaje final de las fotos y entonces una foto del libro es esta foto ¿no? de esta foto que es del Museo Guggenheim en Bilbao y entonces yo le había puesto en el pie de la foto incluir el modelo TRD y entonces se puso al principio y Vicente le puso un pie que decía la escultura del Guggenheim en Bilbao ilustra el triple hirrego delictivo de Redondo yo me vi estas galeradas en Argentina y dije bueno en fin la anécdota que luego ha habido que hacer un pie claro pero dio un nuevo pie dio un nuevo pie bueno el nuevo pie está aquí en la página del 556 en fin es más simbólico dice las esculturas la materia del tiempo de Richard Serra del Museo Guggenheim de Bilbao trasladan al espectador la experiencia del movimiento y la progresión a lo largo del espacio y del tiempo lo que puede constituir una analogía abstracta de las experiencias acumuladas en distintas etapas de la vida susceptibles de incidir en el comportamiento delictivo ¿algo más? que yo pretendía que yo pusiera un pie que fuera coincidente con esto cuando a veces te había enviado la foto con incluir en TRD digo bueno es que es más bien una pierna hubo otra foto que no no veo que esté aquí bueno hubo otra foto que era no está pero no no sale sí sí a ver tiene que salir si la tienes sí la tengo pero era esta es que sale muy pequeñita es igual no sé cómo bueno se ve se ve bueno esta foto esta foto sencillamente es una foto que yo hice en un viaje en un viaje personal en Italia me encontré este grafiti en un sitio hice una foto y esto es otra cosa que hay que tener mucho cuidado ahora como están todos los temas de derechos de autores las fotos tienen que ser tuyas lo que pones pero también la foto bueno la cuestión es que le dije esto iría bien para el capítulo enfermedad mental y delito no me dice nada más no me dice nada más es importante no es importante que sepáis que yo no sé nada del origen de esa foto esto lo acaba de explicar él ahora bueno me lo dijo total que el pie que aparecía en la primera versión era pintura realizada por un delincuente esquizofrenico bueno por favor vosotros que hubierais entendido esto iría bien para el capítulo tratando el mental y delito bueno ya acabo ha habido también una anécdota de estos días en la distribución del libro un ejemplar ha llegado al Instituto de Crimiología de Cambridge y en coqueta una colega amiga profesora de allá que se llama María Toffi cuyo trabajo aparece recogido aquí ampliamente entonces María Toffi recibe el libro y a veces algunos te contestan amablemente otros no la mayoría de la gente no dice nada recibe el libro y como nada pero esta chica sí que nos ha contestado y nos dice Vicente Santiago muchas gracias en inglés lo dice pero en fin dice muchas gracias por el envío del libro de actas del Congreso de Crimiología de España que es como decirle a uno como si nos hubiera dicho gracias por la guía telefónica que habéis enviado o por esta encuadernación del BOE en fin no lo habría abierto claro aparte que con el tamaño y el tamaño y el tamaño y el tamaño bueno y por último ya para realmente acabar yo creo que una perspectiva positiva de toda esta investigación que hemos comentado en fin que se recoge aquí o sea el futuro de la criminología el futuro perdón de la prevención del delito y digamos de aportar conocimientos científicos a ello pues es realmente realmente notable y lo deberíamos hacer o sea las sociedades deberían y los gobiernos con nuestro impulso hacer esto y entonces el libro tiene muchas páginas ya lo hemos mencionado y es muy gordo por cierto he visto que esto que está saliendo ahora es más ligero se ha cambiado el papel desde los primeros se ha cambiado el papel no sé cómo pero el papel es diferente es más ligero pero aún así es muy gordo de hecho pensamos dividirlo en dos o tres volúmenes pero dijo el editor no esto es matar el libro me dice Vicente dice Salvador Vives el editor de Tidal que esto es matar el libro entonces optamos por desconjuntar al lector que lo quiera transportar en vez de matar el libro lógicamente bueno entonces en esta línea del conocimiento científico pues que 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 podemos utilizar para prevenir el delito quiero utilizar pequeño ejemplo personal que no me atrevo a utilizar el del loco del chándalo y ningún otro tal y como está la cosa todo esto soy yo ¿vale? con malas influencias iniciales como ven digamos con un inicio de carrera criminal incipiente bajo la influencia probablemente sobre todo del cura de mi pueblo que es una magnífica persona pero que ponía películas del oeste todos los domingos claro yo ya encaminaba en una carrera en fin criminal inicial por el modelado y por en fin las primeras afortunadamente el apoyo de mi familia la vinculación con mi familia con muchos de los amigos que están aquí en fin y la vida que me ha tratado más o menos bien pues han logrado que realmente mi vida haya transcurso en fin me haya reinsertado rápidamente digamos y llegado pues a un desistimiento inicial de la carrera criminal bueno muchas gracias a todos por estar aquí y por aguantar hasta esta hora gracias aplausos 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 aplausos